Tefinza Una empresa peruana, con amplia experiencia, en la fabricación, y venta de cajas de seguridad, puertas para bóvedas, y estructuras metálicas, fabricadas con los más altos estándares de calidad y seguridad. Además, contamos con un servicio especializado para cualquier tipo, y diseño de cajas de seguridad, que requieran nuestros clientes. Tefinza 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 Tefinza